El mozo Cañaguato florecido Si pasa ni le quede en la paz Por favor que envejece el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mi Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi falta la pagaré Ay, hombre Por mirarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Quiero vacío ahí en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir Sin ella Nada está bien Desde que a ti la rosa está Ahora no sé Si yo no sé Si canto Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Porque va a ganar Y no con son Amor Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ya no he de aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son Donde te la va a encontrar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro o si canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Ay, hombre Y ya comprobé Ay, hombre Y ya comprobé Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Ay, hombre Ay, hombre Ay, vida mía Si pasa Si pasa Dile que deje la paz Por favor Que envejece el camino Que pise de tus flores al azar No quiere nada de mí Ni mi adiós Ni mi adiós Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tengo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi falta la pagaré Ay, hombre Por mirarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir Sin ella Nada está bien Desde que a ti la voz no está Ahora no sé Si lloro, si canto Ni penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Si llega a ser un alto en el camino Dios mío Dios mío No dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ella no era aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son No a un estela va a encontrar Ay, hombre Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no estás Ahora no sé Si lloro o si canto mis penas Te voy a perder Te voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Ay, hombre Ay, hombre Ay, hija mía Ay, hija mía Hermoso cañagua que he florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor Que envejece el camino Que pise de tus flores a las da No quiere nada No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Hubo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Como buen guajiro yo Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que aquí la voz no está Ahora no sé Ahora no sé Si lloro Si canto Ni pena Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarlo es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Eeeh, 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 eeeh Porque va a ganar Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ya no he de aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son Donde esté la va a encontrar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro si lloro Si lloro si lloro si lloro si canto mis penas Si lloro si canto mis penas Ay, hombre Ay, hombre Que vacío hay en el alma Ay, hombre Ay, vida mía Hermoso cañagua que florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor Que envejece el camino Que pise de tus flores al azar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi falta la pagaré Ay, hombre Por mirarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si yo no sé Si canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Si llega a ser un alto en el camino Dios mío Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ya no era aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son Tengo fe de que mi son Tengo fe de que mi son Donde esté la va a encontrar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro o si canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Ay, hombre Ay, hombre Ay, vida mía Ay, hombre Hermoso Cañaguato florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor Que envejece el camino Que pise de tus flores al azar No quiere nada De mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Hubo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Como buen guajiro yo Mi falta la pagaré Ay, hombre Por mirarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Nada está bien Desde que a ti la voz no está Ahora no sé Si yo no soy nada Si yo no soy nada Si yo no soy tanto y pena Si yo no soy tanta Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, esto para mí es terrible Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ya no he estado aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son Donde esté la va a encontrar Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro si lloro si lloro si lloro si canto mis penas Te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío hay en el alma Ay, hombre, que vacío hay en el alma Hermoso cañagua que florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor, que embellece el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Hubo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Igualdad la pagaré Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, oh, qué vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que a ti la volvo a estar Ahora no sé si lloro, si canto, ni pena Te voy a perder, después que tanto iba a ganar Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, esto para mí es terrible Porque va a ganar Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelves se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ya no he estado aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son Donde esté la va a encontrar Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, esto para mí es terrible Ay, oh, sin su amor yo no soy nada Ay, oh, qué vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro o si canto mis penas Te voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, esto para mí es terrible Ay, oh, sin su amor yo no soy nada Ay, oh, qué vacío hay en el alma Ay, oh, sin su amor yo no soy nada Ay, oh, sin su amor yo no soy nada